Bien, Dark Souls 3 Randomizer. Dark Souls 3 Randomizer Para el que no sepa, un Randomizer cambia tanto las clases, como los enemigos, como los objetos que encuentras. Y también contra los jefes que peleas. Y la verdad tuve muy mala suerte para ser el primer jefe que tiene completamente una armadura. Y además tiene unos lacayos y además también tiene un solo punto débil que son sus huevitos. E incluso me consideré el cambiar de seed porque realmente este jefe es muy difícil para ser el primer jefe. Pero pensé, si este es el primer jefe que me va a tocar en esta seed, quizás me toca después alguno más fácil. O quizás incluso me toca algún otro jefe más difícil. Pero si me estoy deteniendo con este no lo voy a saber, así que quise continuar realmente. Fue bastante curioso porque justo el intento que dije, o esta lo logro o reinicio la seed, lo logré. Y también creo que se nota un poco que algunos enemigos no deberían de estar donde aparecen. Me encontré contra el Samurai Habe, el cual me destruyó. Pero después le juré venganza para después volver y matarlo yo. La siguiente zona también tenía unos enemigos bastante fuertes y además yo no tenía el suficiente nivel como para matarlos. Y además me planté siquiera a intentar matar al jefe. Y una vez lo vi, quise llorar. Le hice suficiente daño como para pensar que esto era viable. Pero una vez llegué a más de la mitad de vida, me di cuenta que aparecían otros dos enemigos. Así que más difícil. Y además, cuando lo maté, resulta que tenía dos fases. Y para sorpresa de nadie, me mató en la segunda fase. Pero hey, le puedes hacer backstabs a este jefe, lo cual le baja muchísima vida. Así que eso lo facilita bastante. Y después de un backstab con todo y teletransporte integrado, después de un buen rato, logré por fin matarlo. Quise ver que salía de matar a esta mujer porque lo normal que sale es la bailarina del Valle Boreal. Pero ahora salió ese del eje. Aún no estaba preparado para luchar contra ese grupo, así que seguí en la historia hasta la siguiente zona. Donde me esperaban muchísimos, demasiados, excesivos enemigos horribles que literalmente son de zonas mucho más adelante. Pero bueno, de eso trata un randomizer, supongo. Y no podía dejar a un enemigo sin matar, una zona sin explorar o un objeto sin recoger. Porque eso significaría que probablemente me quedase atascado. Y quise ver que jefe había sustituido al árbol del principio y resultó ser el campeón de hundir. Que para quien no sepa, este es el jefe del tutorial, pero con esteroides y literalmente sale casi al final del juego. Y como era de esperarse me mató, pero sinceramente yo no me rindo tan fácil. Así que continué intentando, seguí y literalmente llegué a la segunda fase donde caes. Aproveché esto para hacerle un ataque en caída que hace muchísimo más daño. Y ya no tenía curas y tampoco vida, pero a pesar de eso logré matarlo. Continué con mi aventura y conocí a Irina y de paso también conocí al encebollado sin cebolla. Y justo debajo había un gusano gigante y yo ya no tenía curas ni vida, así que mi destino era obvio. Y en mi segundo intento comencé a atacarlo y realmente tiene muchísima vida y sus ataques son gigantes. Pero realmente no son tan difíciles de esquivar. En la siguiente zona había enemigos durísimos que tuve que matar con el poder de la gravedad. El señor que apujame dio dos ítems y demás tenía tremendo estilo. Y en algunos lugares donde había objetos mi muerte era inevitable porque había demasiados enemigos. El mago se convirtió en un dragón gigante. Y mi mejor amigo me explicó que a este jefe solo se le puede hacer daño en la cabeza porque yo nunca lo había enfrentado. Pero igualmente tampoco me pareció excesivamente difícil, me costó como tres intentos. Y listo, otro jefe más muerto. Me encontré a un man con sus armas rositas y también a otro man con una de las armas más rotas del juego. Y llegué a la zona con más enemigos de toda la partida, que literalmente si me detenía a golpear a alguien, moría. El truco para pasar a esta zona era simplemente seguir corriendo y nunca parar. Los gigantes de dentro se habían convertido en enemigos completamente distintos. Y los diáconos fueron reemplazados por el príncipe Lorien en su primera fase. Dado que no reviven esta fase, es demasiado fácil al punto de que lo desaparecí. La siguiente zona a la que fui fue el pantano venenoso, la cual está llena de enemigos. Y a pesar de que todo sea muy random, tengo que seguir apagando estas hogueras. Y algunos lugares eran cómicamente peligrosos. Al punto de que las escaleras estaban literalmente bloqueadas. Y sin poder ver absolutamente nada, tuve que matar a un enemigo para poder así subir las escaleras. Arriba había un dragón super poderoso, que gracias al poco espacio que había, literalmente nunca me pegó. Una vez muerto, recogí los ítems del alrededor y también de paso me dio un ítem. Y los vigilantes del abismo se volvieron un calacachidos. El cual su única dificultad en esta arena era alcanzar a golpear su maldito brazalete. Así que en esta arena era super fácil matarlo. Y la siguiente zona como mínimo fue curiosa, pero realmente tenía miedo de que cualquiera de ellos se moviera de la nada. Pero solo se activaron una vez crucé el puente, así que simplemente sin puente no pude cruzar. Y el siguiente jefe fue la bailarina del Valle Boreal, la cual estaba bugueada o algo. Porque simplemente no me atacaba por mucho que yo le hiciera daño. Y en su segunda fase comenzó a atacar de forma cuanto menos extraña, porque realmente no me dio ni un golpe. Y listo, otro jefe más destrozado. Y nada que ver, pero no me acordaba que tenía el mod de Tubi todavía instalado. En la entrada de Irithil había un mago, que literalmente destrocé. Y por fin tuve mi venganza contra el samurai Havel. Continué por Irithil y no sabía que existían los perros embarazados en Dark Souls 3, sinceramente. También hay una zona repleta de enemigos, que ya te imaginarás el caos que es. Y el pontificio Sullivan fue sustituido por Aldrich, que tuve un combate épico contra él. Su primera fase me sirvió bastante para saber a los lugares a los que solía teletransportarse. Y dado al jefe que había sustituido, me hacía muchísimo más daño del que debería. Y yo ya no tenía más curas y tampoco más vida, y el jefe estaba a unos dos golpes máximo. Así que me quise arriesgar lo suficiente como para atreverme a intentar matarlo. Y salió bien, pero a la vez salió mal. Pero volvió a salir bien, pero volvió a salir mal. Y cuando volví me había contado la kill, así que todo salió bien. Y llegué a Norlondo, donde directamente fui por el siguiente jefe, que eran los hermanos Lothric. Y este combate me pareció más fácil esta vez, a comparación de cuando hice el reto de pasármelos solo con pistolas. Y de paso también aprendí que con matar el de la espalda, mueren ambos. Pero eso sí, tienen una animación larguísima para desaparecer. Y fui a matar al grupo de ese del eje, aprovechando que ya estaba bastante más fuerte. Incluso estaban algo bugueados, porque el admin apareció sin sus moderadores. Así que les tiré el grupo y de esta forma pude entrar a la siguiente zona. Y el siguiente jefe era Jormel el Gigante, el cual no le hacía nada de daño, literalmente apenas si su barra se movía. Aún así me las arreglé para llegar casi a la mitad de su vida, pero simplemente no fui capaz de matarlo. Fui a la mazmorra de Irzil con la esperanza de encontrar la arma que le hace más daño al gigante. Y el camino no fue nada complicado, incluso podría decir que me lo espitroné de lo rápido que me lo pasé. Y justo allí estaba el arma siendo resguardada por el Rey de la Tormenta, el cual recibe muchísimo daño en la cabeza y por el espacio que veía realmente fue bastante fácil matarlo. Y yo no recordaba cómo utilizar esta arma, hasta que mi mejor amigo me volvió a explicar cómo utilizarla, muchas gracias. Y de una forma súper épica y dramática me tanqué un golpe del jefe para poder matarlo. Después de todo eso encontré un enemigo que se hacía TP. Y el siguiente jefe que me encontré fue el armadura del asesino de dragones, o como a mí me gusta decirle, Onstein 3. El cual al segundo intento logré destrozarlo. Después pensé que iba a aparecer el príncipe Lothric, pero en realidad apareció el jefe del tutorial. El cual obviamente maté muy fácil llegado a este punto. Y ahora por pura curiosidad fui a una zona secundaria donde hay algunos jefes que matar. Pelé contra el rey sin nombre, el cual estaba llorando por Ocelot, que creía yo que era de Oseiros, pero pues cada quien. Y lo terminé matando con un crítico en la yugular. Y me encontré al jefe final en una zona que me encantó que estuviera prácticamente aquí. Es como si fuera el principio de todo, el tutorial, y en realidad no. En realidad es el maldito jefe final en una zona súper adelantada, pero no lo parece. Y me sorprendió que a veces cuando yo le podía hacer críticos, él se levantaba y me devolvía el crítico. Y me las arreglé para matarlo y oh mierda, un randomizer tiene dos fases. Odié muchísimo sus ataques en cadena porque con que te diese uno te daba todos los demás. E incluso en su segunda fase pude hacerle críticos y simplemente un ataque más cargado y estaba hecho, lo logré matar. Un poco de disrespect y listo, eran todos los jefes opcionales que quería probar, así que ahora a terminar el juego. El viejo rey demonio quedaba muy bien para esta zona, casi como si hubiese sido diseñado para estar aquí. Como era la primera vez que me enfrentaba a este enemigo, realmente me hizo muchísimos más golpes de los que debería. Pero igualmente intenté tratarlo con, entre comillas, respeto y alejarme cuando sintiese que era necesario. Pero recibir un solo ataque de él era perder más de la mitad de la vida. Y lo maté con la forma más épica posible, con el arte del arma. Sinceramente, esta partida me gustó mucho. Sentí como si fuese escrita por un niño pequeño o algo del estilo. Una historia narrada por alguien que no tiene ni siquiera sentido de lo que está contando. Pero ese sinsentido es algo que lo hace entretenido, un reto o incluso algo que puede llegar a ser algo mágico para cualquier persona simplemente por ser algo distinto a lo demás.